Nosotros no somos una coyuntura electoral, somos una fuerza histórica. Por estas calles de Caracas pasaron nuestros aborígenes, pasaron nuestros caciques, pasaron nuestros cimarrones, pasaron nuestros libertadores, pasó la resistencia bolivariana de Zamora, pasó la resistencia de la guerrilla de los 60, de los 70, de los 80, pasó la resistencia popular contra la década neoliberal de los 90. En estas calles hemos estado siempre y estaremos toda la vida porque nuestro espacio es la calle.